¡Ay, Dios mío! ¡Bing! ¡Qué nervio! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Hey! ¿Te suscribes a mi canal? Sí, en el botucito rojo que ven ahí. También dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis contenidos nuevos. ¡Anda, anímate! ¡Hola, mi gente bella! ¿Cómo están? Mi nombre es Lady Diana y hoy te doy la cordial bienvenida en otro domingo conmigo. Hoy les traigo un nuevo reto de slime o un nuevo juego con slime que se llama Bingo Slime. ¡What, what! Así que en el día de hoy voy a jugar Bingo, pero un Bingo muy diferente porque cada vez que gane voy a hacer un slime diferente. Y van a haber tres rondas. La primera ronda va a tener tres slimes diferentes inspirados en comida. ¡Mmm, súper rico! La segunda ronda va a tener slimes inspirados en el verano porque obviamente estamos en el verano. Y la tercera ronda va a tener slimes inspirados en unicornio. ¡Mmm, love it! Así que estoy súper emocionada de saber qué tipo de slime vamos a recrear el día de hoy jugando Bingo Slime. Así que dicho esto, ahora sí voy a dejar de hablar y vamos a comenzar ya, ya con el video. ¡Que curra video! Pero antes de comenzar les mando un saludo a Luz Elena, Karen, Mercedes, Hanna, Andrea y Carlos. ¡Muchas gracias por el apoyo y les mando un beso y un abrazo! Bueno, como ustedes saben, Bingo consiste en completar líneas utilizando los números que salgan de esta maquinita. Para no hacer el video muy largo voy a tener tres opciones de ganar. La primera opción de ganar es si completa una línea vertical. La segunda opción de ganar es si completa una línea horizontal. Y la tercera opción de ganar es si completa una línea diagonal. Y la línea que gane, sea vertical, horizontal o diagonal, ese será el slime que voy a recrear el día de hoy. Así que, ¿qué tal si comenzamos a jugar a ver qué tipo de slime vamos a recrear en la primera ronda? Bueno, los slimes de la primera ronda están inspirados en comida, en cosas deliciosas. Esto quiere decir que si saco una línea vertical voy a hacer un cupcake slime. Si saco una línea horizontal voy a hacer un slime de helado. Y si saco una línea diagonal voy a hacer un slime de mermelada y maní. ¡Oh, delicioso! Ok, vamos a ver cómo va en esta primera ronda. Ok. Y el primer número que me salió es el número 32. ¿Qué? Vamos a ver cuál es el segundo número. A ver, a ver. El segundo número que me salió es el número 8. Ok. Y el número que me salió es el número 28. Ok, vamos a ver. ¡Oh, qué nervios! Y el número que me tocó es el número 3. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué número va a salir? A ver. Y el número que salió es el número 60. Esto quiere decir que va a ser un slime de mermelada y maní. ¡Yay! Bueno, para poder recrear este slime de mermelada y maní, lo primero que tienes que hacer es agregar un cuarto de taza de pegamento blanco y un poco de espuma de afeitar en un bol transparente. Y esto lo removemos muy bien. Y para obtener ese color marrón maní, lo que hice fue mezclar el color rojo, naranja y marrón hasta que me quedara un color marroncito, clarito, como el que están viendo en este momento, que es muy parecido al verdadero color de maní. Ahora es el momento de activar este slime y para esto voy a utilizar un poquito de bicarbonato de sodio y líquido para lentes de contacto. Como quería que mi slime me quedara como cremoso y esponjoso a la vez, decidí agregar un poco de Model Magic para darle toque espeso como la body slime a este slime. A ese slime 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 slime. Ahora que ya tenemos la parte del maní listo, nos toca hacer la parte de la mermelada del slime. Así que para esto agregué un cuarto de taza de pegamento transparente y también un poquito de agua para darle toque jiggly a este slime. No sé ustedes, pero a mí me encanta la mermelada con sabor a uva, así que hice mi slime de color morado, pero obviamente que eso es opcional. Y para activar este slime utilicé un poquito de bicarbonato de sodio y líquido para lentes de contacto. Y listo, así me quedó el segundo slime que viene siendo la mermelada de este combo slime. El color está hermosísimo, morado intenso y el slime me quedó súper pero súper jiggly. Y para finalizar, combiné esos dos slimes para obtener por fin esa ilusión de mermelada y maní riquísimo. Díganme si esto no se ve demasiado delicioso, señores. Oh my God, me lo quiero comer, pero no, no se puede. Y para decorar el slime agregué esas figuritas que están demasiado hermosas. Oh, me encantan. Y un poquito de purpurina para darle toque bling bling. Y listo, así me quedó el primer slime inspirado en mermelada y maní. Así que dime, ¿qué te pareció este slime? Déjamelo saber en los comentarios. Oh, mira, el primer slime quedó una belleza. Así que vamos a ver qué tipo de slime vamos a crear en esta segunda ronda. Y esta segunda ronda es inspirada en el verano. Así que si saca una línea vértica va a ser un slime de hierba y flores. Si saca una línea horizontal va a ser un slime de playa. Y si saca una línea diagonal va a ser un slime de sirena. Uh-huh, súper cool. Así que, ¿qué tal si comenzamos con la segunda ronda? ¿Sí? Ok, vamos a ver cuál es el primer número. Uh, qué nervios. Y el primer número es el número 53. Ok, vamos a sacar el segundo número a ver qué tal. Ok, y el segundo número es el número 71. Ok, eso quiere decir que nos faltaría el número 4 para completar una línea en vértica. Así que vamos a ver. A ver. Uh, qué nervios. Y el número que me tocó es el número 4. Eso quiere decir que va a ser un slime de hierba y flores. ¡Yay! All right, para poder recrear el segundo slime que está inspirado en el verano, lo primero que tenemos que hacer es agregar en un bol un cuarto de taza de pegamento blanco y también un poquito de espuma de afeitar y esos dos ingredientes los mezclamos muy bien. Ahora es el momento de colorear el slime y para eso voy a utilizar este verde intenso de la marca Cleopatio porque yo quería que la parte de la hierba del slime quedara con un color verde intenso súper cool. Como activador voy a utilizar un poquito de bicarbonate de sodio y líquido para lentes de contacto. Bueno, para que este slime tenga la textura de una hierba lo que tenemos que hacer es convertir este fluffy slime en un cloud slime. Así que comencé agregando una cucharada de nieve instantánea y la activé con un poquito de agua para luego comenzar a mezclar el slime con la nieve falsa hasta obtener la textura perfecta a un cloud slime. Recuerda que la nieve instantánea derrite el slime así que asegúrate de activarlo más de lo normal para que de esta manera tu cloud slime te quede perfecto. Y para finalizar puse el slime en este envase y también decidí decorarlo utilizando esas flores de plástico que están demasiado cuchicuchis y demasiado bellas y le dan el toque especial a este slime. Y listo, este es el resultado final. ¿Qué les pareció? Díganme si esto no es toda una belleza. ¡Oh, love it! Ahora vamos a ver qué tipo de slime vamos a crear en esta tercera ronda que es la última ronda y está dedicado a unicornio. Si saco una línea en vertical va a ser un pastel unicorn slime. ¡Oh, colores pasteles! Si saco una línea en horizontal va a ser un unicorn glitter slime. Y saco una línea en diagonal va a ser un unicorn crunchy slime. Ok, vamos a sacar el primer número. ¡Oh, qué nervios! Vamos a ver. Ok, el primer número es el número 10. Ok, y el segundo número es... ¡Oh, qué nervios! A ver. Número 30. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Y el número que salió es el número 52. ¡Oh, qué número, qué número! Y el número que me salió es el número 14. Ok, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! Y el número que me tocó es el número 2. Quiere decir que voy a hacer un unicorn crunchy slime. ¡Yay! Bueno, para recrear este unicorn crunchy slime comenzamos agregando en un bol un cuarto de taza de pegamento blanco. También un poquito de espuma de afeitar. Y para darle el toque glossy, brillante y suavecito vamos a agregar un poco de aceite de bebé. Y todos esos ingredientes los vamos a mezclar muy bien. Ahora llega el momento de darle color a nuestro slime. Y para esto voy a combinar esos dos colores azules porque me encanta el color azul. Y yo quiero que mi slime de unicornio tenga el color azul. Así que no me juzguen, no me juzguen. No podemos olvidar que eso es un crunchy slime. Así que decidí utilizar las paletas de unicel de diferentes colores y tamaños para darle el efecto crunchy a este slime. Y dígame si eso no se ve toda una belleza. La combinación del color blanco, azul y multicolor está hermosísimo. Me encanta. Bueno, ahora llega el momento de activar el slime. Y para eso voy a utilizar un poquito de bicarbonato de sodio y el líquido para lentes de contacto. Pero obviamente que tú puedes utilizar tu activador favorito. Sea agua con borax o detergente. Déjame saber en los comentarios cuál es tu activador favorito. Estoy súper, súper curiosa de saber cuál activador a ustedes les funciona y les gusta mucho utilizar. Y así me quedó este crunchy slime. El color está súper vibrante y las bolitas de unicel le dan el toque especial. Pero por los momentos lo voy a poner a un ladito y vamos a hacer un topping para ese slime. Así que comencé agregando en un bol un poquito de pegamento blanco. También agregué un poquito de espuma de afeitar para darle el toque fluffy a ese slime. Y por último vamos a activar el slime. Para eso voy a utilizar un poquito de bicarbonato de sodio y líquido para lentes de contacto. Y para finalizar vamos a combinar los dos slimes juntos. Díganme si esos dos colores no son una belleza. Oh my god. Me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve. Y por último vamos a decorar el slime. Para eso utilicé un poquito de purpurina de color plateado. También bolitas de unicel de diferentes colores. También utilicé esas figuritas que tienen un color súper vibrante. Y por último no podían faltar esas figuritas de unicornio que están demasiado coquetas. ¿O no? Y ese es el resultado final. Les cuento que ese slime me robó el corazón completo, completo, completo. Así que dime, ¿qué te pareció este unicorn crunchy slime? Déjamelo saber en los comentarios. Bueno y esto fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así recuerden darle like y también suscribirte a mi canal que es totalmente gratis. Me despido, les mando un beso y un abrazo. Y nos vemos el miércoles random. ¡Chao! Besos, besos. Mua, mua. Mua, mua.